La noche de este viernes 9 de agosto, siendo alrededor de las 7 de la noche, se registró un asalto en la tienda comercial Oxxo, ubicada a un costado del Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad de Cardel. Al lugar de los hechos, arribaron elementos de la policía estatal para realizar el peritaje correspondiente, donde hasta este momento no se tiene a ningún responsable detenido. Para Tiempo Noticias, Joaquín Basilio. ¡Gracias!